Oh, 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 yeah, yeah Llevo conmigo un pedacito de cielo, oh, oh Cuando te miro me despego del suelo, oh, yeah, yeah Te he convertido en mi necesidad Toma mi mano y vámonos a volar Te quiero ver como se vive en el cielo Oh, 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 oh Yo sé que las estrellas te envidian por ser bella Y que brillas más que ellas, oh, oh, oh Donde tú estás quiero llegarle No quiero más lucir cobarde Hoy me decidí enamorarte Donde tú estás quiero llegarle No quiero más lucir cobarde Hoy me decido enamorarte Oh, porque la vida es una Otra como tú no volverás a sentir Te doy gracias a Dios por elegirme a mí, para ti Y si la vida es otra, estoy más que seguro que serás feliz El nombre que Dios eliga para vivir junto a ti Yo quiero estar contigo, pero que más que bien Planeas un secuestro, aquí está tu regén Dime tú bien, no quisiera un Edén Tomarle todo el fruto que le den Permíteme acompañarte para montarte El castillo de princesa que tú soñaste Quiero quedarme para entregarte Esos besos que deseaste y nunca encontraste Aquí estoy para que nos mudemos para el cielo Y yo no soy de los que te hagan todo para luego Ok, seré sincero, vivo para amarte sin freno Y de eso no hay pero Porque la vida es una Otra como tú no volverá a existir Te doy gracias a Dios por elegirme a mí, para ti Y si la vida es otra Estima que seguro que serás feliz El nombre que Dios eliga para vivir junto a ti Porque la vida es una Otra como tú no volverá a existir Te doy gracias a Dios por elegirme a mí, para ti Y si la vida es otra Estima que seguro que serás feliz El nombre que Dios eliga para vivir Junto a ti Junto a ti